...in frontera, por encima de rafas iluminadas... ...como de ir tirando, confundirse en la masa, en el grupo, ser uno más... ...danos un perro... ...y Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo... ...y bendita el poder entre todas las mujeres... ...y bendita el fruto de los comienzos... ...y Dios, limpia todo mi pecado... ...háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...y Dios, tu madre... ...ella, con su corazón y mi oído, desvile de fiesta... ...vuestras miradas de luz...